Paras, el orgullo de los pueblos más aledaños, que viva mi Ayacucho El orgullo de los pueblos más aledaños, que viva mi Ayacucho Para el alcalde del distrito de Paras, vamos profesor Sirido Quispe Campas, Chaychuchay, Kiwamuyuy, Camuy, Corral Cuchunta ya Calle Ranzanchi, bailando, gozando, todo el mundo Ay, linda, solteras, solteros, bailando, gozando Así, así, así Armacucho, arquidicho Armacucho Arma cuchumar, quidichu, cuchumar, quidichu Aquí de chumar, miller jani, chací de chumar, miller jani No tata, esponcho, chorizo Arma cuchumar, quidichu, arma cuchumar, quidichu Cheinachumanachu, guaujipanicuna, tususcusunia Huancazankinos, pajardinos, iscapajerquinos También están los amigos de Querco, Esquite, Urancancha Y las solteras, ¿dónde están? Ya lo pueden, ya lo jalan, ay lindas chicas Cheinachumanachu, rosita de paras Música 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 Música